Música Buenos días, la sesión de hoy está planteada para trabajar la movilidad articular del cuerpo entero y comenzamos con el calentamiento Música Atrás Música Rodillas Música Y marcha, brazo y adelante Música Atrás Música 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 ¡Atrás! ¡Y más! ¡Arodilla! ¡Atrás! ¡Y más! ¡Los dos! ¡Atrás! ¡Y más! ¡Y yo voy a la punta! ¡Y lo giro! ¡Cambio de dirección! ¡Hacia adentro! ¡Cambio! ¡Y afuera! ¡Hacia adentro! ¡Y marcha! ¡Cross! ¡Uno y otro! Atrás. Y marcha, subo alternando una rodilla con la mano contraria. Y marcha, subo alternando. Por fuera. Marcha, abro y cierro los dedos. Y muñecas, hacia fuera. Adentro. Dos hombros. Atrás. Y adelante. Suba la escalera. Y marcha. Abrón. Inclinación a ambos lados laterales. Suba la escalera. 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 Gracias por ver el video Quedo, contraigo abdomen y glúteo y ombligo hacia arriba y relajo Gracias por ver el video Contraigo abdomen y glúteo y en esta posición los hombros hacia delante ¡Gracias por ver el video! Y circundición de la cintura, en un círculo hacia la derecha ¡Gracias por ver el video! Y cambio de dirección, a la izquierda ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Y marchamos. Me vengo a la silla, apoyo la punta del pie y la giro hacia afuera. ¡Nos vemos un circulo. ¡Gracias por ver el video. Y cambio. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Hacia adentro. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias. 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 Y saco cadera. Hacia un lado y hacia el otro. ¡Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! marchando luego, ya junto, rodilla presionada y vuelvo a la pasilla y marchando subo a carrera y marchando estiramos y resta dedo punta del pie hacia abajo y recta rodilla fija punta del pie hacia abajo y recta 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 Vamos, hacia delante, atrás, delante, detrás. Vamos, hacia delante, atrás, delante, detrás. Y marcha, saco talón, activando la pierna, apoyando el talón. Vamos, hacia delante, detrás, 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 detrás. Y marcha. Vamos, piernas juntas, flexión hacia el lado izquierdo, derecha, lado derecho y recha. Vamos, hacia delante, detrás, 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 detrás. Vamos, hacia delante, detrás, 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 detrás. Vamos, hacia delante, detrás, 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 detrás. Y marchamos. Sacamos punta, girando la pierna, apoyando la punta del pie. Alternando con las manos. Y marchamos. Inspirando. Estirando. Subiendo rodillas. Y marchamos. Sujeto a la silla, flexiona las rodillas, rodillas se quedan fijas y la punta del pie hacia arriba y recta. Y marchamos. Dejamos las rodillas fijas, punta del pie hacia arriba y recta. Y marchamos. 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 Y marchamos, subiendo la rodilla, bien atrás, bien arrecha. Y marchamos. Y quedo una circundición con la cintura. Hacemos círculo. Circunducción a la izquierda. Hacemos círculo. Y marchamos. Hacia adelante. Hacemos círculo. Y hacemos un círculo con la rodilla. Y hacia la izquierda. Hacemos círculo. Lateral. Y marchamos. Vengamos. Apoyamos el talón. Punta del pie. Hacia la derecha y a la izquierda. Hacemos círculo. Hacemos círculo. Hacemos círculo. Hacemos círculo. y marchamos respirando Bueno, pues aquí lo que ha sido la parte principal y continuamos con los estiramientos, inspiramos Una vez más Brazos hacia arriba Palma de la mano hacia afuera Inspiro Y expirando Elevamos la mano hacia el techo Cambio Expiro 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 Bajo Entrelazo los dedos Giro Inspiro Y expiro Hacia arriba Relajo Inspiro Y estiro los brazos Hacia el lateral Cambio Inspiro Expiro Expiro Arriba Inspiro Hombros hacia atrás Manteniendo la espalda y el cuello recto En el frente En el frente Inspiro Hacia adelante Expirando Giro Inspiro Hacia adelante Expiro Hombros hacia atrás Hombros atrás Inspiro Brazos hacia abajo Y hacia atrás Relajo Inspiro Hacia arriba Abajo Me cojo el antebrazo Oreja al hombro Y tiro Expirando Cambio Y cojo los dos Inspiro Profundo Y tiro De ambos antebrazos A la vez Inspiro 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 Expiro Cambio 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 Los dos, respiro y hacia delante los hombros, relajo, inclino, respiro y expiro. Y cambio, arriba, inspiro, flexiono la cintura manteniendo las rodillas rectas. Arriba, despacito, mirando el mismo punto. Respiro, respiro, giro, hacia abajo manteniendo las rodillas rectas. Arriba, y cambio, giro. Arriba, cruzo, inspiro, flexiono la cintura manteniendo rodillas rectas. Arriba, y cambio, respiro, respiro. Arriba, pierna adelantada, la otra estirada. Los dos pies tienen que estar fijos en el suelo, sin levantarlos. Lada atrás estirada, hombros atrás, cuerpo hacia delante. Tiro los brazos, giro, tiro de los brazos hacia delante, hombros atrás, cintura hacia delante. Cadera hacia delante. Y cambio. Cadera hacia delante, hombros atrás. Arriba. Y cambio. Respiro. Y respiro. Y respiro. Cambio. Abro. Y en esta posición, si no tengo equilibrio, me sujeto a la silla. Aquí o aquí. Flexión de rodilla, miro hacia el frente. Y la otra pierna estirada. Cambio. Inspiro. Expiro. Respiro. Arriba. Expiro. Expiro. Y cambio. Hacia abajo. Respiro. Arriba. Inspiro. En. Inclino. La oreja hacia el hombro. Inspiro. Expiro. Expiro. Respiro. 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 Oxígeno. Una más. Una más.